¿Qué es el juego del juego del mundo? Hombre, no digo que lo hagáis ustedes, y en lo que es la puerta de mi habitación, esa era mi pizarra, y yo jugaba que yo era la maestra de muchos niños imaginarios que tenían en mi habitación, no existían, pero para mí, y jugaba con que yo era la maestra de esos niños, ¿vale? Entonces, con vuestra imaginación podéis jugar a cosas, vamos, maravillosas, que no tiene que ser una Play, ni un... voy a coger el móvil de mi madre para jugar a los juegos del móvil, o cosas así. Y si no, si no se os apetece, pues haceros de un buen libro, que los libros vivís las mismas aventuras que podáis vivir jugando a una Play. Os lo digo por ejemplo, os pongo el ejemplo de... no sé si habéis visto la película o habéis leído el libro de La Historia Interminable, ¿eh? Que es un niño que coge un libro y se mete en el libro, entonces vive esa aventura de ese libro, ¿eh? Ah, sí, ¿verdad? ¿Cuál es? Eh, ah, pues... hay muchas maneras en No Play, nunca ha existido la Play. Yo tengo 51 años, y hasta hace varios años no ha existido nada de esos juegos. Jugábamos en la calle, jugábamos... cogíamos una cuerda y jugábamos a acertar, o a la rayuela. Juegos que son muchísimos más divertidos. Muchos. ¿Por qué? Porque hablas con tus amigos, porque te relacionas con tus amigos, igual que hacéis aquí en el recreo, o la fe y fuera. Hombre, y físicamente, pues no te digo, ¿no? El deporte, ¿qué haces? Pues yo aconsejo eso, que lo hagáis. Buscáis un libro bonito e intentad leerlo, verás cómo os va a gustar. ¡Gracias!